Música Prometemos, prometemos, traete un nuevo La semana que viene, la otra Gracias, gracias Para Luis González Para Luis Música Arriba la palmita, el palo y va Palma, palma, todo, todo Es que no golpea el palma Todos los domingos se va a la iglesia Y en el primer banco ella se sienta Cuando el sacerdote dice la misa Una luz se siente en sus mejillas Nadie se imagina que hace ella a tiempo Se interrolla, lo ama en silencio Nadie se imagina que está sufriendo Al ver imposible su amor secreto Ella vive enamorada, se muere después Y él no sabe nada Ella, 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 todo lo que siente Quisiera gritarlo, pero no se atreve Ella le pide a su Dios Que haga que le borre de su pensamiento O que le borre de su pensamiento O que le dé su amor Ella vive enamorada, se muere por el auto Y él no sabe nada Ella, quisiera gritarlo, pero no se atreve Ella, quisiera gritarlo, pero no se atreve por el auto Ella le pide a su Dios Y haga que le borre de su pensamiento O que le borre de su pensamiento Siempre que la gente sale de misa Se queda rezando, no tiene prisa Sena de ternura y con prudencia La vida sin que pueda darse cuenta Luego se dirige al confesionario Aunque su alma esté limpia de pecados Pero así es feliz, aunque es un ratito Al estar allí, cerca de su amar Para los quitos Ella, vamos a todos Ella, vive enamorada, se muere después Ella, quisiera gritarlo Ella, que cante los cintas de Belgrano solamente Los cintas de Belgrano Ella, vamos Mi vena Los cintas de Belgrano nomás Ya, va, ya Todo lo que siente Pero no se atreve Ella le pide a su Dios Que haga que le borre Que cante los cintas de Talleres ahora Ella, los cintas de Talleres solamente Ahí va Ahí va Vamos, vamos Todo lo que siente Ahora, ahora que cante los cintas de Instituto Atlético Central Córdoba Está aquí lo paro Ella, vamos la gente de Alta Córdoba Ella, vive enamorada, se muere No me la hagan encantar Para los cintas de Instituto Que lo parió Este tema que se llama así Que se llama así Y es que se llama así Gracias.